De aquí no se mueve nadie. Aquí pringamos todo. Tampoco cuesta nada, ¿no? Claro. Y si sale ahora nuestro objetivo, le decimos que se espere y volvemos a pecarle dos tiros. Eh, sí, eh, buena, mira, me gustaría cancelar el contrato que hicimos el otro día. ¿Me dices su nombre y número de contrato, por favor? Sí, eh, Rafael Medina, número 62467ES. Le quedan 18 meses de permanencia. Sí, ya, pero como no ha hecho uso del servicio... ...o una penalización económica. Ya, pero es que me lo he leído mejor y no... y es que no me interesa. ¿Qué haces aquí? En mi casa. O le quieres a él o me quieres a mí. Es que yo quiero a los dos. Es una tontería. Soy imposible. No sé en tontería ni es imposible. A mí me pasa. ¿Quieres llevarme esta sartén? Sí, ya sé que quieres llevarte la sartén. Y no vas a llevarte la sartén. ¿Esa sartén es mía? No, esta sartén no es tuya. Esta sartén es de alguien que la ha tirado aquí porque está hecho una mierda. Mira, te lo voy a decir una vez más. ¿Dónde estás? Que ni lo sé ni me importa, imbécil. Dime, ¿dónde estás? Lo único que voy a sentir de irme va a ser el no ver cómo te mueres. O cómo mal comes, tío, porque eres un pedazo de inútil que no sirve para nada. Es que no hay que ayudar a nadie como te he querido a ti. Contigo la separación nunca estuvo sobre la mesa. Además, alguien me dijo que es como un torofo de celo. Que arranca y lo puede volver a pegar. Es muy triste eso que digo. Supongo que ya podemos hablar de lo nuestro. ¿Lo nuestro? Claro, mujer, lo nuestro. ¿Qué va a ser? Por Dios, que está todavía caliente. Cállate, ¿no? Caliente. Caliente llevo yo dos años. No, no va a ser de verdad escondida. Quiero ponerlo en flujo. Me queda mucho esto. No, no, no se me van a dar cuenta. Así que cállate. Cuéntate que si ya lo sabe yo todo el mundo.